Agosto llega con todo porque los estrenos de cine que se vienen están brutales y son un montón. El 3 de agosto estrena la secuela de Megalodon con Jason Statham y también una genial nueva comedia llamada Locas en Apuros. El 10 tenemos la brutalidad de Tortugas Ninja Chaos Mutante y definitivamente una de las mejores películas de terror del año. ¡Háblame! Y el momento que todos estábamos esperando. Blue Beetle 17 de agosto solo en cines. Y ese mismo día tendremos una nueva película de Drácula, Mar de Sangre. Del 18 al 21 llega a los cines los conciertos de Metallica del nuevo tour con dos sets de canciones diferentes. El 24 es una locura porque tenemos tres estrenos. Primero, Gran Turismo. La nueva película con Liam Neeson, Contrarreloj. Y esta película que se ve demasiado divertida y chistosa. Aquí les dejo el título en español. Y el 31, por fin tenemos el estreno de esta película tan controversial, Sonido de Libertad. Y ese mismo día Denzel Washington regresa con el justiciero capítulo final.